Ahora nos vamos a Santiago, donde cumpliendo con el distanciamiento físico, se llevó a cabo la conmemoración del 55 aniversario de la batalla conocida como la del Matún. Y como nos dice Junior Marte, durante el acto que se desarrolló esta mañana frente al hotel, se hicieron varios reconocimientos. Francisco Alberto La pandemia del COVID-19 no impidió que durante la actividad se reconociera a hombres como Francisco Alberto Camaño de Ño y al coronel Juan María Lora Fernández, héroes de la batalla del Matún, así como otros revolucionarios. Y los hombres que empuñaron las armas defendiendo la constitución tenían como divisa el retorno a la constitucionalidad arrebatada. Si el reto era enfrentar la situación de injusticia social, de corrupción que se vivía en aquel entonces, los retos 55 años después y en la segunda década del siglo XXI, por ejemplo, son los retos de la salud que nos ha impuesto el tema de la pandemia del COVID-19. No podemos repetir ese error al contrario, que nos sirva de ejemplo a nosotros, a la futura generación, para que nuestras fuerzas armadas sean más fuertes, más sólidas. En el 55 aniversario de la batalla del Matún, que duró aproximadamente 7 horas de lucha, destacan la importancia de la gesta. ¿Santiago podía quedarse fuera de la guerra patria de 1965? ¡No! Nos dicen, pónganse en la bañera, que nosotros no vamos a subir arriba, para que si nos matan, nos matan a nosotros. Eso es lo más lindo que yo recuerdo de eso. Para que lo mataran a ellos y a nosotros nos salvaran. Yo no quise, yo salí, me fui donde la mujer otra vez, cogí para abajo. ¿Por eso fue un tiro techo que duró mucho tiempo? Desde las 10 y 35 hasta las 6 de la tarde. En la actividad se hicieron varios reconocimientos, entre ellos se destaca al empresario de la televisión, Ulises Polanco. En Santiago, Chino del Marte, RNN.